FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Vender tu casa o comprar una nueva en Miami. En Tu Inversión 305 te asesoramos en cada decisión. Visítanos en nuestra página web www.tuinversion305.com Hola mundo, hoy iniciamos nuestro programa con Andrés Velázquez. Es el gobernador electo del Estado Bolívar, aun cuando la dictadura diga lo contrario. Andrés Velázquez está llegando a su casa. Entendemos que la comunicación con él a través del Skype no es tan nítida como desearíamos, pero vamos a intentar la conexión y si no vamos a acudir a la vía telefónica. Bienvenido y buenas noches. Sí, buenas noches Carla. Lo escucho perfecto, qué maravilla. Bueno, ya que está en esta faena, que de alguna manera seguro tiene que ver con los preparativos para lo que se espera para el día de mañana, para esta huelga, Quiero que empiece describiéndole al mundo exactamente en qué consiste esta actividad, quiénes participan, cómo se convocó, además de estos partidos políticos que hemos visto se han adherido a la propuesta que usted originalmente anunció, Voluntad Popular, Primero Justicia. Hay quienes se preguntan, María Corina Machado va a participar, Antonio Ledesma está avalando. ¿Quiénes están en esta estrategia planificada para el día de mañana? Bueno, en primer lugar yo quiero destacar que esta respuesta que se va a dar es una respuesta de carácter político a unas medidas anunciadas por Nicolás Maduro bajo la figura de que se trata de un plan de recuperación económica del país. Yo quiero dejar suficientemente claro que eso no significa ningún plan de recuperación económica y que lo que ya genera su solo anuncio, ya había generado, que hoy se concreta, es un disparo terrible de la inflación, un disparo en el costo del dólar paralelo, más alto costo de la vida, una enorme incertidumbre y angustia de parte de los empresarios que no saben cómo atender este tipo de situación y, por supuesto, una angustia en la propia población venezolana que sabe que ayer el viernes el kilo de queso costaba 7 millones de bolívares y ya anda por los 20 millones de bolívares el kilo de queso. ¿Cómo sabe Andrés Velázquez que la población, que el venezolano va a responder mañana en la dimensión que ustedes están esperando seguramente? Bueno, precisamente, esta es una acción que el pueblo está reclamando. Esta es una acción en la que definitivamente incluso mucha gente plantea en términos de indecinido la huelga o el paro al que estamos llamando, pero entendemos que esto se trata, y así lo hemos planteado con absoluta claridad, que se trata de un primer paso de una estrategia de varios eventos que van a realizarse con un objetivo final que es la convocatoria de huelga general indefinida en un momento determinado del país que le dé solución de raíz y definitiva a esta situación de crisis o a esta tragedia que vive el pueblo venezolano. Esto lo está, está avalado prácticamente por toda la ciudadanía y la ciudadanía es al final de cuentas la gran protagonista de este evento del día de mañana porque sencillamente hacia la gente que no tiene transporte, que no tiene agua, que no tiene gas, que no tiene comida, que no tiene dinero. Bueno, y que ahora con esta situación que plantean estas medidas todavía se ve mucho más caótica su situación y a ellos dirigimos este llamado. De tal manera que yo no tengo duda que esto va a tener ya una repercusión muy positiva, estamos optimistas con relación a lo que va a ser el resultado del llamado y el gobierno o el régimen, la dictadura, para minimizar lo que va a ser la respuesta de la población mañana, bueno, ya de una vez anda convocando movilizaciones, marchas para el día de mañana para tratar de tapar lo que es la respuesta popular el día de mañana. Gobernador, quiero preguntarle lo siguiente, porque además sé que usted siempre es paciente a la hora de responder, de despejar todas las dudas que puedan surgir entre una población que está desinformada por las razones que ya conocemos, medios comprados o censurados. Quiero preguntarle, ante las dudas que algunos plantean sobre la pertinencia de esta huelga, porque lo que ellos alegan es, el país ya está paralizado, en todo caso, para ellos la mejor estrategia quizás hubiera sido, ante esto que son medidas que lo que hacen es profundizar la miseria y la pobreza, más bien dejar que la gente intente realizar su actividad cotidiana y que no pueda, es decir, ir a surtir de gasolina y que se encuentre con el impedimento, es decir, sería más visible la crisis, el caos que ha generado o que ha profundizado Nicolás Maduro. O ir al automercado y verlos hoy, por ejemplo, la mayoría cerrados, y no era por la fecha de feriado bancario, era porque los negocios estaban absolutamente confundidos sobre qué precio ponerle a la mercancía. ¿No era más evidente si la gente intentaba hacer su vida normal y allí se podría notar exactamente lo que es el cambio de un día para el otro de esto que ha precipitado Nicolás Maduro con estos anuncios del viernes? Bueno, si eso hubiera sido así, sencillamente hubiéramos tenido la misma situación que hemos venido hasta ahora teniendo, donde diversos sectores del país están parados y están reclamando al régimen de Maduro de las indicaciones a las llaves y mejores condiciones de trabajo y no se hubiese transformado en modo alguno. Cualquier situación que le generara a ellos un embotellamiento se quedaba en eso, en un embotellamiento, pero nunca en una acción de protesta y de repudio a las medidas de Maduro. Es decir, la carga política desaparece y la fuerza que tiene la convocatoria a un paro de ciudadanos fortalece y unifica la lucha de todos esos sectores que están reclamando agua, luz, que diariamente son 72 paros, movilizaciones y protestas diarias que se dan en Venezuela por falta de agua, de luz, de gas, porque la gente no encuentra transporte, porque no tiene efectivo, por inseguridad, por toda esa situación se viene dando. El sector salud parado porque los salarios no alcanzan y porque los hospitales están destartalados. De la misma manera el tema de los trabajadores del sector eléctrico igualmente parados, pero parados por una situación de solicitud reivindicativa. Pero en esos términos eso no representa desde el punto de vista político de repudio a las medidas de Maduro absolutamente nada. De tal manera que aquí lo que hacemos es potenciar la lucha de aquellos sectores que efectivamente están haciendo reclamaciones reivindicativas y por otro lado dándole un contenido político de protesta de repudio. Es decir, Maduro hoy, para disfrazar el blackout que generó en el país con sus medidas, declaró estos días no laborables para tapar el efecto de su medida. Ahora, a esa medida le respondemos nosotros con un paro de verdad, verdad, un paro efectivo, un paro de protesta, un paro de repudio de todos los ciudadanos el día de mañana. Es decir, Venezuela no se cruza de brazos, Venezuela se pone de pie y le responde a Maduro porque Maduro cree que puede hacer lo que le dé la gana con este pueblo y con este país impunemente y sin responsabilidad. Aquí está el pueblo de Venezuela de nuevo peleando y de nuevo respondiéndole a Nicolás Maduro políticamente y esa pelea que se inicia en una nueva etapa tiene que concluir con la salida de Nicolás Maduro. Gobernador, fíjese que quienes vieron ese anuncio que hizo Nicolás Maduro el viernes decían es que este hombre debe estar desesperado porque lo saquen del poder. Es decir, lucía como si él estuviera suplicando que lo sacaran de Miraflores y el argumento de quienes llegan a esa conclusión es porque esto era tan delirante y tan absurdo que ellos pensaron, bueno, vamos a lanzar estos anuncios para ver si nosotros mismos precipitamos algo porque ya ellos entenderían o estarían entendiendo en la circunstancia difícil en la que también están así como tienen al país. ¿Usted cree que esta fue, de alguna manera, una forma de Nicolás Maduro de quitarse de encima la decisión de tener que salir o renunciar y buscar que alguien lo haga por él? No, no, yo creo que esto es un proyecto muy claro, Carla, en el sentido de que se trata de un proyecto hegemónico. Un proyecto, un proyecto y por eso establecieron en la constitución, establecieron la elección indefinida, la reelección indefinida, porque se trata de un proyecto específico de perpetuidad en el poder. Todo lo que está haciendo Nicolás Maduro es definitivamente para aplastar al país, para quebrarle la dignidad al pueblo venezolano, para definitivamente someterlo y que este pueblo termine acostumbrándose sencillamente a convivir con estas medidas de ruina, de hambre, de miseria y de pobreza a la que nos ha llevado. Pero recuerda, este país tiene 20 años peleando. Este país no ha sido sumiso ni frente a Chávez, ni frente a Nicolás Maduro. Y yo creo que definitivamente... ...de tal manera. Esto ha colapsado, porque definitivamente así puede ser calificado. Un colapso nacional es lo que está viviendo Venezuela entera. Un derrumbe absolutamente de todo, que yo creo que le será muy difícil sobrevivir políticamente. Pienso, y en eso soy optimista, que estamos en la antesala de restablecer la democracia y la constitución y las libertades políticas en Venezuela. Pienso en eso y, por supuesto, en ello estamos trabajando hasta en un gobierno de transición que permita también tener ideas concretas en relación a lo que viene y a lo que vamos a hacer inmediatamente después del desalojo del poder de la gente. Gobernador, por favor, no se vaya, porque la gente está esperando más de su explicación de lo que va a ocurrir el día de mañana. El gobernador electo del Estado Bolívar, Andrés Velázquez, con nosotros. Le agradecemos todo el esfuerzo que está haciendo para permanecer con nosotros a través del Skype y también a través de la línea telefónica y a nuestro equipo de producción y técnico, porque lo ha hecho de manera impecable para poder escuchar todo lo que ha dicho usted, gobernador. Regresamos con usted luego de esta pequeña pausa. Por favor, no se nos vaya. Ya regresamos enseguida.